Música Realmente estamos muy contentos, el puerto Reconquista hoy como nunca está llenísimo de gente, la cultura una vez más convoca a la ciudadanía de Reconquista y seguramente de toda la región, dado que los artistas que vamos a tener en este escenario son de distintos lugares del país, como la presencia de José Loshuar, que una vez más llega a nuestra ciudad para engalanar el arte reconquistense. Lo que se hizo fue brindarle una infraestructura a mucha gente que habitualmente viene al puerto a tomarse unos mates y que hoy pudo disfrutar a su vez del ritmo propio que tiene el río, que es el chamamé. Sí, seguro. La idea con este espacio cultural que hemos organizado junto al área de turismo de la Municipalidad de Reconquista y la Secretaría de Cultura y Educación es precisamente cerrar todo un mes dedicado a los humedales, el mes de los humedales que no solamente tuvieron actividades, lugares, actividades en Reconquista, sino en toda la región. Y bueno, con esta actividad, con este escenario lleno de artistas, con la pintura mural, pintando el Jaucanigás, con unos espacios hermosísimos de talleres, de mucha creatividad para los niños. Y bueno, es que estamos acá, como vos bien decís, dándole un marco diferente a la gente de Reconquista y de la región que domingo a domingo llega hasta este puerto. ¡Gracias!